Tiene la palabra la diputada María Graciela Parola. Muchas gracias, señor Presidente. Muy buenas noches, señor Jefe de Gabinete. La verdad que hoy escuchaba el discurso de los diputados y diputadas de la oposición más temprano y se me hacía retroceder en el tiempo, porque la verdad que la provincia a la que yo pertenezco, que es la provincia de Formosa, ha pasado durante estos cuatro últimos años de macrismo todo eso que ellos decían en sus discursos. Por suerte, el pueblo argentino el 27 de octubre supo elegir y nosotros el 28 de mayo, en plena pandemia, recibimos en la provincia la visita del señor presidente que vino a reivindicar y a comprometerse con el pueblo formoseño en relación a obras que a pesar de estar aprobadas antes de 2015 fueron dejadas de lado y muchos de estos diputados y diputadas que hoy se indignaban fueron cómplices de esa discriminación que sufrió el pueblo de Formosa que también es parte de la Argentina. Y la verdad que esta unidad de concepción que nos une hoy con el gobierno nacional desemboca sin dudas en una unidad de acción y estas obras que son el gasoducto del NEA, la autovía de la Ruta 11, obras cloacales, plantas potabilizadoras de agua, asfalto en diferentes rutas provinciales y nacionales, viene a reivindicar y a saldar, reparar una fuerte desinversión en infraestructura que había sufrido el pueblo de Formosa. En lo que tiene que ver exclusivamente con la pandemia, la verdad que las medidas del gobierno nacional han complementado fuertemente lo que son las políticas provinciales en la materia. Nosotros hemos recibido más de 3.182 millones de pesos entre la IFE 1 y 2 que se inyectaron en la economía provincial. Las tarjetas alimentar que llegaron a más de 32.000 formoseños y formoseñas complementaron los planes alimentarios provinciales como el NUTRIR que llega a más de 18.000 familias y los módulos alimentarios aborígenes que llegan a más de 17.000 familias originarias. En cuanto a los ATP y a los créditos a tasa cero, la verdad que en Formosa se han desembolsado más de 476 millones de pesos, también inyectados en la economía provincial y también recibimos fortalecimiento para nuestro sistema de salud. Nosotros tenemos, durante la visita del presidente, hemos habilitado un centro de contingencia con 240 camas para casos leves de COVID-19 y un hospital interdistrital con 160 camas, de las cuales 36 son UTI. Y hemos recibido respiradores, hemos recibido, venimos recibiendo constantemente material para el testeo, insumos de bioseguridad que también permiten que nuestros profesionales de la salud y sobre todo las fuerzas de seguridad hoy no tengamos ni una de estas personas de tareas esenciales infectadas. La verdad que estos discursos que escuchamos más temprano, exaltados y tildando al jefe de gabinete de odiador, son poco felices. Usted, compañero jefe de gabinete, sabe que nosotros, los peronistas y militantes del campo nacional y popular, sabemos perfectamente que las multitudes no odian, que odian las minorías, porque conquistar derechos provoca alegría, mientras que perder privilegio provoca rencor. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada.